Hola, ¿qué tal chicos, chicas? Vamos a hacer un top 30 de las mejores películas de animación de la historia. ¡Un nuevo top! ¡Ja! Mi rollo. Vale, venga. En el fondo yo he seleccionado 30 películas, 30 largometrajes de animación, que obviamente a mí me sirve, ¿no? Como un canon que ofreceros a vosotros, no tanto como para ordenar las películas de peor a mejor, porque todas son una auténtica barbaridad, todas son buenísimas, sino que de alguna forma estas 30 películas sirvan para marcar, para cartografiar, mejor dicho, lo que es la historia del cine de animación, de dibujos animados. Quería que la lista fuera representativa de distintos países, de distintas épocas de la animación, desde que se inventó el cine. No tenía mucho sentido, ¿no? El coger y llenar la lista con títulos de Pixar o de Miyazaki, entonces lo que he hecho ha sido coger mis dos películas favoritas de Miyazaki y de Pixar, y así aprovechar para dar corpus a una serie de títulos que espero que los descubra yo ahora aquí, o que, si ya los conocéis, pues que podamos ahondar un poco en ellos, ¿vale? Poniendo importancia en cómo el cine de animación ha ido cambiando a largo de la historia, sin que tampoco sea una quemarropa, porque Verónica me mata. Tengo que decir algo, y es que para ello me he embebido en este maravilloso libro del maestro Jordi Sánchez Navarro, se llama La imaginación tangible, se ha editado este mismo año, y me ha servido muchísimo para preparar este top, porque Jordi, aparte de que escribe muy bien, es de los que más saben de la animación en nuestro país. Así que os lo recomiendo tremendamente. Y por último decir que cuando ya tenía las 30 películas seleccionadas, ordenadas, escritas, me di cuenta que me había dejado una. Así que este no es un top 30, es un top 30 más uno, porque no me vi con corazón de quitar ninguna. Raro, lo sé, lo sé, pero bueno, yo también soy raro, y espero que os guste, porque claro, es que no podía dejar de poner la que se me había olvidado. Así que 30 más una películas de animación, que espero que lo disfrutéis muchísimo. Vamos con ellas. 31, 30 más uno, Spider-Man, un nuevo universo, Spider-Man into the Spider-Verse, de 2018, de Bob Persichetti, Peter Ramsey y Rodney Rothman. Con guión de Phil Lord, la Lego película, y Rodney Rotham, la adaptación de las aventuras de Miles Morales del universo Ultimate de Marvel, intermezclando distintos estilos gráficos, hay uno por personaje de distinto universo, bebe tanto de la animación clásica, del cómic, de los videojuegos y de la estética digital 3D de última generación. El equipo de Spider-Man, que llevan la acción de la película, absolutamente impagables todos ellos, más la historia de Genesis de este nuevo hombre araña, en un universo glitch continuo, hacen de esta probablemente la mejor película de animación de superhéroes de la historia. 30, la princesa Mononoke, Mononoke Hime, de 1997, de Hayao Miyazaki. Para cuando se estrenó Mononoke, Miyazaki ya había entregado obras maestras de la talla de Mi vecino Totoro, del 88, o Porco Rosso, del 92. Así que no es que tuvieran nada que demostrar, pero fue gracias a la princesa Mononoke cuando empezó realmente a ser descubierto por el gran público en Occidente. Deslumbrante en su narrativa, arrebatadora en sus momentos íntimos, épica en su espectacularidad y desbordante en su mitología, convirtió a su director en un dios de la animación. 29, Kirikui la bruja, Kirikui la sorciere, 1998, de Michel Ocelot y Raymond Burlet. Michel Ocelot es uno de los grandes nombres de la animación europea. Cineasta humanista, apasionado cuentacuentos y experimentalista en sus formas, tiene su película más emblemática en este relato africano donde un niño pequeño, muy pequeño de hecho, debe enfrentarse a la bruja Carabá, que tiene aterrorizado a su pueblo. Un relato de aprendizaje, valor y curiosidad infinita que no busca culpables, sino una armonía eterna. 28, Vampiros en La Habana, de 1985, de Juan Padrón. El pasado marzo fallecía el realizador, historietista y dibujante cubano Juan Padrón, autor de la que es una de las cintas de animación más importantes del cine latinoamericano, Vampiros en La Habana, coproducida por RTVE y la RDA, la República Democrática Alemana. Es una divertidísima comedia de terror vampírico donde los chupasangres protagonistas se pasan el rato fornicando, emborrachándose y yendo todos a la caza del vampisol, la fórmula que permitiría a los vampiros vivir a la luz del día. Heredero reconocido de Jeanne y Vázquez, el trazo infantil de Padrón, como también ocurría en la cult movie El gato Fritz, del 72, amagaba la ascibia, vicio y una crítica ácida y sandunguera al capitalismo. 27. Hair High, de 2004, de Bill Plimpton. El norteamericano Bill Plimpton empezó como caricaturista y autor de cómics hasta pasar a hacer cortometrajes y largometrajes premiados por todo el mundo, donde él hace absolutamente todo, incluyendo en la su gran mayoría dibujar a mano toda la película. Salvaje al mejor estilo Tex Avery y surrealista delirante Alotopor, tiene joyas de llorar y llorar de risa como Mutant Aliens, del 2001, o I Married a Strange Person, del 97. Nos quedamos con Hair High, su particular versión de gris en clave gore, ultraviolenta e hipersexualizada, sacando máximo rendimiento a las capacidades metamórficas de la animación. 26. 101 Dalmatas, 101 Dalmatians, 1961, de Clyde Geronimi, Wilfred Jackson y Hamilton Lusk. 17. Largometraje de la compañía, creada por Walt Disney, quien cambió la historia del cine, animado y no animado, tanto por sus valores artísticos como técnicos, con el estreno en 1937 de Blancanieves y los Siete Enanitos. Tiene, en 101 Dalmatas, uno de sus mayores hits de la época clásica. Con luces y sombras heredadas del cine negro y una villana que parece surgida de las pesadillas del expresionismo alemán, mítica, cruel a débil, la película es casi cool jazz. Ambiciosa en su forma, fue la primera cinta en utilizar xerografía para copiar tanto perro, pero suave y vibrante en su ritmo y estilo. 25. Ghost in the Shell, Kokaku Kidotai, de 1995, de Mamoru Oshii. Basado en el seminal manga homónimo de Masamune Shiro, el anime de Oshii, es una bilguería audiovisual que, bebiendo de las raíces del cyberpunk y con una técnica plus-cuam perfecta, iluminaría los campos de la ciencia ficción posterior, no solo de la animación, también de la real, como probaría Días Extraños del 95 de Catherine Bigelow. Resultando a la postre un cruce eléctrico entre la metafísica existencial y el policíaco sci-fi, de última generación. La carrera de Oshii, maestro del anime, es alucinante, incluyendo las secuelas Ghost in the Shell 2, Innocence, de 2004, y Ghost in the Shell 2.0, de 2008. Pero si tuviera que quedarme con otra del maestro nipón, yo escogería, sin duda, The Skycrawler, de 2008. 24. A Scanner Darkly, 2006, de Richard Linklater. Richard Linklater ya había jugado con la rotoscopia. El rotoscopiado, por decirlo muy llanamente, consiste en dibujar encima de imágenes reales, ¿vale? De imágenes ya filmadas. Linklater ya lo había hecho en Waking Life, de 2001, una interesantísima obra collage plagada de conversaciones que llegaban a lo metafísico, pero con Scanner Darkly lograba además surtir un thriller pesadillesco adaptando a Philip K. Dick, donde el rotoscopiado nos mete continuamente entre lo real y lo irreal, conectando a la perfección con los mundos paranoides del escritor. Y cuenta entre sus protagonistas con Keanu Reeves y Robert Downey Jr. 23. Summer Wars, Sam Wotu, 2009, de Mamoru Osoda. Mamoru Osoda sería con Masaaki Yuasa, el director de Mind Game, brutal, de 2004, y Makoto Shinkai, director de Your Name, de 2016, preciosa, de los directores de animes que más películas interesantes y versátiles han dado en los últimos años. El director de Mirai, mi hermana pequeña, 2018, Osoda, logró con Summer Wars un relato a medio camino entre lo íntimo a lo irocazo coreeda, cuando se pone muy íntimo y muy bueno, coreeda, y lo fantástico apocalíptico, poniendo el dedo en la llaga de lo pernicioso de un mundo digital interconectado, porque la película parece una fábula necrótica sobre Facebook. 22. Pánico en la granja, Pánica au village, 2009, de Stefan Aubier y Vincent Patard. Los cineastas belgas Aubier y Patard reventaron más de una cabeza en Cannes al presentar su bendita locura en stop motion Pánico en la granja. Más anárquica que surreal, su película parecía la versión Monty Python de Toy Story. Los juguetes protagonistas, caballo, indio, cowboy, se lanzan a una narrativa centrifuga de donde cualquier locura es posible, como si la historia realmente la estuvieran montando niños hiperactivos incapaces de encontrar ningún límite a su imaginación. 21. Abril y el mundo alterado, Abril et de Montruquet, 2015, de Christian Desmares y Franke Quincy. El dibujante e historietista francés, genio absoluto de medio gráfico Jacques Tardy, dio forma visual a esta Abril y el mundo alterado, que nos presenta una cronía donde el mundo no ha conocido la electricidad porque casi todos los científicos han sido secuestrados. En un planeta deforestado, la batalla por la madera es cruenta, y en medio de ello está la pequeña Abril y su gato parlante, tratando de encontrar el suero de la vida eterna. Maravilla steampunk, como también lo sería el anime steampoy de Katsuhiro Otomo, de 2004, que mezcla el policiaco a la tardí con el fantástico biológico Maspul. 20. El planeta salvaje, La planeta uvache, 1973, de René Lalux. El cineasta vanguardista francés René Lalux y el artista punk, cuando el punk aún no se había inventado, porque Roland Topor es dibujante, escritor, ilustrador, es uno de los mayores genios de la cultura del siglo XX. Él es el autor de la novela que daría a pie al quimérico inquilino de Polansky, del 76, o del tremendo libro de recetas La cocina caníbal. Tardí Lalux trabajaron juntos en los cortometrajes Tiempo Muerto, del 65, y Los caracoles, del 66, antes de lanzar El planeta salvaje, relato fantástico donde el ser humano se ha convertido en una plaga a erradicar en un planeta extraño tras la destrucción de la Tierra. Parábola ecológica construida con figuras recortadas y fondos que parecen surgidos de un cuadro del Bosco o de Dalí, es una isla, es una rareza bellísima, irrepetible e inagotable. 19. Vals con Bashir, Vals in Bashir, 2008, de Ari Follman. El cine de animación como herramienta estética del campo documental. Una vertiente clara sería usar la animación para poner en escena hechos inenarrables, ya que con las imágenes animadas se baja el horror gracias a sus formas suavizadas. Un ejemplo claro, la imagen perdida de 2013 de Riti Pan. Pero es aún más interesante la que aplica el cineasta israelí Ari Follman, cuya utilización de las técnicas digitales y animación tradicional lo que busca es dar una mayor complejidad y profundidad al relato por la vía metalingüística. En este caso, la amnesia de los implicados en la brutal matanza de civiles a cargo de cristianos falangistas en Sabra y Chatila en 1982. 18. Marian Max, 2009, de Adam Elliot. El realizador australiano Adam Elliot, la verdad es que lleva años desaparecido, pero en 2003 llegó a ganar el Oscar al mejor cortometraje de animación por esa delicia en stop motion llamada Harvey Crumpet. En 2009, tras cinco años de metódico trabajo usando la misma técnica, estrenó el largometraje Marian Max, donde cuenta la anómala y emocionante relación epistolar entre un judío obeso neoyorquino enfermo de Asperger y una niña australiana de ocho años. El patetismo infinito de unos outcasts esquinados por la sociedad cristaliza en una historia de amistad tan triste como bella. 17. Del revés, Inside Out, 2015, de Pete Docter y Ronnie del Carmen. Lo dicho, la factoría Pixar es una auténtica atroqueladora de lanzar hits de animación, cuya perfección técnica va ligada en muchísimos casos a una pasión por trenzar relatos de una originalidad deslumbrante. Monstruos S.A. de 2001, Wall-E de 2008, Ratatouille de 2007, Braves de 2012, entre otras. De todas ellas, mi primera seleccionada es del revés, donde Pete Docter reconstruye complejas emociones humanas con un sistema básico de colores que acaba por hacer creíble que ese es el funcionamiento del ser humano. Las imágenes donde se recrean, cómo crean y almacenan los recuerdos, los parques temáticos de las emociones y la selección de aquello que olvidamos son emocionantes y deslumbrantes por igual. 16. South Park, más largo, más grande y sin cortes. South Park, Bigger, Longer and Uncut, 1999, de Trey Parker. 23 temporadas lleva ya emitiéndose South Park desde su advenimiento 1997, como si de un meteorito de metralla estrellándose en la Norteamérica bien pensante se tratara. Es un auténtico milagro, el foco real de todas las miserias que pueblan Occidente escupiendo a la cara a todos y a todo. La obra de Trey Parker y Matt Stone es desde hace años la historia de entretenimiento televisivo. Su adaptación a la pantalla fue exactamente lo que se esperaba de ella, una versión en largo formato, todo lo ácida, punk y audaz que uno se pueda imaginar. En 2004, Parker repitió aquelarre, esta vez con marionetas, en la Grimcore Team America. Probablemente la razón de que no haya hecho más largometrajes es porque no se lo hayan permitido. 15. Las aventuras del príncipe Ahmed, 1926, de Lotte Reyniger. Junto con Georges Méliès, nadie ofreció tanta fantasía e imaginación desbordante en el campo de la animación de los años silentes como la realizadora alemana Lotte Reyniger. Su obra riquísima en el campo del cortometraje, adaptando cuentos infantiles como el Dr. Dulite, Lola Cenicienta, es una cascada de imágenes enmudecedoras entre las sombras chinescas y el stop motion más artesanal. Autora total, ella diseña, dibuja, recorta, articula, fotografía plano a plano todas sus películas. En Las aventuras del príncipe Ahmed, se atrevió con un mashup de Las mil y una noches, donde la pavorosa forma de las mismas llega a estar por encima del texto en múltiples ocasiones. 14. Paprika, 2006, de Satoshi Kon. Un cáncer de páncreas nos arrebató en 2010 a Satoshi Kon, con tan solo 47 años. Una pérdida terrible para el cine de animación, pues las películas de Kon se cuentan por obras maestras, ya sea en su vertiente más clásica, la muy fordiana Tokyo Godfathers, de 2003, o en esos cruces entre realidad y ficción, memoria en disolución y tiempo líquido, que habita en Millennium Act 3, de 2001. Paprika es la más compleja y fascinante de sus películas, ingeniería del sueño, mitología pop y amenaza de doppelganger, además de un precedente claro del origen de The Christopher Nolan. Es un descalabro visual apabullante, donde uno descubre siempre nuevas cosas a cada nuevo adicionado. 13. Los mundos de Coraline, 2009, de Henry Selick. Like Entertainment, el estudio de animación independiente dirigido por Travis Knight y situado en Portland, ha resultado un ejemplo de oficio y actitud del género, desde que en 2005 lanzaran su primer largometraje, La novia cadáver, de Tim Burton. El alucinante mundo de Norman, 2012, Los box trolls, de 2014, o la asombrosa y brillantísima Cubo y las dos cuerdas mágicas, de 2016, defienden por sí solas al estudio que también adaptaría la seminal obra de Neil Gaiman Coraline, en Los mundos de Coraline. Sin duda, uno de los mejores retratos de la infancia realizada desde una perspectiva no infantilizada, un cuento de terror con botones en lugar de ojos, más que para todos los públicos, para los más exquisitos públicos. 12. Isla de Perros, I Love Dogs, 2018, de Wes Anderson. Wes Anderson, autor total de sus obras y poseedor de un corpus y estética propia, que se repite con mínimas variaciones película a película sin que pierda un ápice de fascinación, ya había probado la narrativa stop motion animada con animales antropomórficos en la adaptación de Roald Dahl, Fantástico Señor Fox. En Isla de Perros repite audacia con Hayao Miyazaki y Asujiro Ozu, según sus propias palabras, como inspiración. Un relato canino-guni o guni-canino, tanto da donde un grupo de perros se lanza la aventura imposible en una isla de residuos a los que les ha condenado la estupidez humana. Increíble controlar el detallismo infinito de Anderson para la composición de cada encuadre. 11. El Gigante de Hierro, de Iron Giant, 1999, de Brad Bird. Durante años pensé erróneamente que el Gigante de Hierro era de Disney, dado el bestial potencial que posee la película para gestar la aventura íntima en un film que acaba tendiendo a la épica espectacular. Pero no, este alegato antiarmamentístico situado en la costa americana de los años 50, en plena Guerra Fría, no tiene nada que ver con Disney, más allá de que parezca un Disney de los años 60. Fue la carta de presentación de Brad Bird, un hombre con un talento narrativo fuera de lugar, dirigió la denostada y absolutamente genial Tomorrowland de 2015, que acabaría fichando por Pixar para dirigir Los Increíbles y Ratatouille. 10. La Legopelícula de Lego Movie 2014 de Christopher Miller y Phil Lord. Dios mío, cuántas veces habré defendido esta película. Desbordante caudal de ideas argumentales y visuales que revisita la mitología post-Matrix, unificando icónicos personajes pop, un mundo mutable a cada segundo y haciendo del metalenguaje cinematográfico causa y efecto. Lord y Miller van a 14 ideas por plano, con un sentido del humor afiladísimo y apto para todos los paladares. Vamos, la mejor mercadotecnia de la década. Batman, la Legopelícula del 17 y la Lego Ninjago Película, también del 17, tampoco están nada mal, aunque ya son otra historia. 9. Alicia en el País de las Maravillas, Alice in Wonderland, 1951 de Clyde Geronimi, Hamilton S. Lusk y Wolfgang Riderman. La más psicotrónica película del Disney clásico adaptaba libremente la obra de Lewis Carroll y, según cuentan, fue tal el caudal de ideas de los animadores y directores que al final la película es un cúmulo, quedó como un cúmulo, de minihistorias a cual más disparatada y arriesgada. Fue duramente acogida en su estreno, pero muy reivindicada décadas después, en pleno auge de la psicodelia. La razón es una película tremendamente visual. Su plástica lisérgica va mucho más allá del armazón argumental de la misma. Por momentos, puro caos frenético hilarante. La mítica secuencia de la fiesta del no cumpleaños, por ejemplo, que la acaba llevando a un terreno mucho más oscuro del que sus coloristas imágenes parecían guiar. 8. ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Who Framed Roger Rabbit, de 1998, de Robert Zemeckis. La unión entre Disney y Amblin, recordemos, productora de Spielberg, con Robert Zemeckis en la dirección que venía de tocar el cielo con Regreso al futuro, con el maestro Richard Williams a cargo de la animación. De Williams podemos decir muchas cosas. Citemos que en su rica carrera, por ejemplo, aparecerían los créditos de El regreso de la Pantera Rosa, del 75, y con un acuerdo global entre las Majors, algo inaudito, donde se podían usar personajes icónicos de cada compañía en la película. ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Acabó resultando una película única, increíble, ingeniosa, divertidísima y vanguardista en su cruce de imagen real e imagen animada. 7. La tumba de las luciérnagas, Otaru no Haka, 1988, de Isao Takahata. Isao Takahata, maestro de maestros de la animación, director de las míticas series infantiles Marco Iheidi, cofundador del estudio Ghibli junto a Hayao Miyazaki, fallecido en 2018 tras dejarnos una obra maestra absoluta como es el cuento de la princesa Kaguya de 2013, realizó en 1988, el mismo año que Roger Rabbit y Akira, por tanto, el año más importante para los largometrajes de animación. La tumba de las luciérnagas, el ejemplo que tantos cineastas deberían estudiar a la hora de hacer melodramas sin caer en sensiblerías ridículas o subrayados bochornosos. Takahata traslada el neorealismo de Rossellini a la animación en una historia así, claro, triste, pero profundamente lírica y empática, convirtiéndolo complejo en sencillo, el horror de la guerra en un relato íntimo sobre la supervivencia, un canto humanista en definitiva que resiste indemne el paso de los años. 6. Pesadilla antes de Navidad, The Nightmare Before Christmas 1993 de Henry Selick. En realidad deberíamos decir Henry Selick y Tim Burton, porque Tim Burton es el ideólogo del proyecto, pero no pudo dirigirlo al estar trabajando en Batman Vuelve. Esta empezó en forma de cortometraje de animación cuando aún trabajaba en Disney, empresa con la que llegó al acuerdo posteriormente para realizar el largometraje en stop motion, uno de los mejores trabajos en stop motion de la historia, haciéndose cargo de los diseños de los personajes, que son impagables todos y cada uno de ellos, de escenarios y acciones de la película. Pesadilla antes de Navidad es un perfecto antimusical navideño, donde la imaginería freak del director de Eduardo Manos Tijeras alcanza sus mayores cotas. 5. Las 12 pruebas de Asterix, 1976 de René Gossini y Alberto Uderzo. René Gossini, guionista y Alberto Uderzo, dibujante que ha fallecido este mismo año, crearon Asterix el galo en 1959, pasando a convertirse en una de las series de cómics europeas más importantes de la historia. Las aventuras de Asterix ya habían sido adaptadas en películas como Asterix el galo del 67 o Asterix y Cleopatra del 68, además de innumerables películas después tanto en animación como en acción real. Pero la mejor de ellas sin duda es las 12 pruebas de Asterix, siendo esta una idea original para la gran pantalla. Película de sketches correspondientes a cada prueba, con ecos a Tex Avery y Chuck Jones, con imágenes que van del cartoon clásico a la animación casi experimental, tiene su punto álgido en la trampa burocrática enloquecedora donde deben Asterix y Obélix encontrar el dichoso impreso a 38. 4. Belladonna of Sandness, kanashimi no beradonna 1973 de Eichi Yamamoto. Producida por Osamu Tezuka, leyenda del cómic japonés, a través de su productora Mushi Production y dirigido por Eichi Yamamoto, Belladonna of Sandness es una película de corte experimental que entre acuarelas, litografías y animación en sobredosis de LSD, se cuenta la venganza de una joven sobre un pueblo que la ha maltratado, violado y despreciado repetidas veces. La película por momentos parece un Gustav Klimt jugando con el Entai. Casi nadie la vio en su estreno y hoy es una película de culto de pleno derecho. 3. Akira, 1988 de Katsuhiro Otomo. Puerta de entrada del anime en occidente, la importancia de Akira trasciende lo estético para colonizar lo histórico. Juxtaposición de teorema cyberpunk, fábula revolucionaria y distopía de rebeldes con causa, la película de Otomo, que adaptaba su propio y magnífico manga, traza un relato sobre la amistad y el apocalipsis plagado de imágenes brutales, enmudecedoras. Ya sean pequeños gestos violentos, Tetsuo matando a sus captores con un leve gesto de brazo, o despiporre a la nueva carne fundiendo el orgánico en expansión, tentáculos tumorales, inflándose como cepelines, con la mecánica armamentística sci-fi. Ha marcado generación tras generación de chavales queriendo todos tener algún día la moto de Kaneda. 2. Toy Story 3, 2010 de Leon Grich. En otro mundo, la película de animación que lo cambió absolutamente todo fue Toy Story en el 95 de John Lasseter. Su acabado digital Bruce Wayne Perfecto, ligado a la aventura infantil, con la aventura romántica a los Spielberg, traía un mensaje tan emocionante como demoledor. La saga Toy Story nos cuenta, tras sus múltiples momentos de comedia y acción, lo que significa pasar de la infancia a la vida adulta, siempre tomando el punto de vista de los juguetes protagonistas. Y en ninguna de sus partes esto se hace tan patente como en Toy Story 3, una variación libre del clásico bélico La Gran Evasión, del 63, donde se maneja humor y suspense al filo de la navaja. La secuencia en el vertedero es historia del género, con un final tan bello como demoledor. 1. El viaje de Chihiro, Sento Chihiro no Kam Kakushi, 2001, de Hayao Miyazaki. He empezado este vídeo hablando de Jordi Sánchez Navarro, así que permitidme que le cite textualmente hablando de la obra de Hayao Miyazaki. Las obras de Miyazaki forman un corpus esencial en el arte fantástico universal e ilustran a la perfección el valor de la mirada fantástica para enunciar de manera exquisita los grandes asuntos de la vida, a partir de la idea consustancial al arte japonés de que lo irreal, lo fantástico nos atreveríamos a decir, puede capturar la esencia de la realidad mejor que la realidad en sí misma, porque la fantasía es un impulso universal. Fin de la cita. El viaje de Chihiro puede ser la mejor película de Miyazaki, lo que es decir mucho. Su particular Alicia en El País de las Maravillas, donde una joven Chihiro abre, al igual que al espectador, un mundo increíble. Plagado de criaturas sensacionales que parecen superarse a medida que avanza la cinta. Y en el centro de ese espectáculo sin límites, la fantasía imaginada por Miyazaki nos lleva de la mano de Chihiro a vivir una de las más bellas aventuras en la historia del cine. Fin. 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 Fin.